Entonces, ¿dónde se habrían quedado? El lunes se había terminado de ver la última parte. Entonces, la parte final para la parte conectada con la energía. Y habíamos visto un poco la base, lo que hay en los transportes energéticos que tenemos, la fuente de energía y, en general, la varia fonte de posible energía. Y definido el cuarto de la varia fonte del carácterizante de una estrella, que es el tiempo nuclear, el tiempo más o menos que una estrella logra mantener una cierta luminosidad con la relación nuclear. Y ahora vamos, después ha pasado, a ver la variación de composición química. En el sentido de cómo me varían los varios elementos al interior de una estrella por la variación. Reacciones nucleares, no reacciones químicas, porque se pueden formar moléculas, pero son casos muy particulares, en estrella fría, entonces, o de masa muy baja, muy chica, a los límites, que comienzan a formar alguna molécula externa o una galaxia muy evolucionada, entonces, muy espansa, y, en este caso, siendo muy espansa, es muy fría. En el clásico de la hiper, la gigante roja, que tiene en la parte más externa temperatura bastante más baja, en el procedimiento, arriba de la superficie, se logran formar moléculas. No en la superficie, porque se quedan siempre con los dos o tres mil granos. Pero, de la parte justo afuera, la temperatura puede dejar suficientemente, no hay una relación tan fuerte que el mar, se lo comienzan a formar algunas moléculas. Para la composición química, quiere decir entonces, esas reacciones nucleares, se ha tenido que hacer una pequeña introducción de la que tenemos, los bariones, los lectones, los bariones son los más pesados, bariones, bario, peso, son, las articolas son formadas por tres cuartos, como son protones y neutrones, perfecto, son solo, de hecho. Hoy tenemos los lectones, desde entonces, lo que más nos interesa son, el electrón, el neutrino, y su antipartícula, principalmente el neutrino electrónico, visto que, vamos a empezar, el mundo de buones de hoy. ¿Para qué esto? Porque con todas las ecuaciones anteriores, termina de haber unas ecuaciones que nos permitan describir en general varios procesos que hay al interior que mantienen una estrella. La dinámica, la energía, la relación entre varias partes con la energía, y al final, también, la composición química, porque cambiando la composición química, nos cambian de consecuencia la varia manera por lo cual, por lo tanto, la materia interactúa con la radiación. Como se decía, se tiene el... Sí, ahora vamos a ver esta parte. Es necesario algunos conceptos. Para la física nuclear, no vamos a tener algún número característico, uno es el número bariónico, B, que me dice cuántos bariones hay, y el leptónico, que me dice cuántos leptones hay. Estos son conectados al hecho que es positivo para partículas y negativo para antipartículas. El B prácticamente es el peso atómico por un núcleo, porque el peso atómico me dice simplemente cuántos núcleos, núcleo, núcleoide, núcleones hay al interior, entonces, cuántos protones, neutrones, que tienen más o menos la misma masa. De consecuencia, A, como peso atómico, me dice cuánto pesa en un tanto atómico, o el mismo número puede ser visto como el número bariónico, que me dice cuántos bariones hay en el núcleo de la partícula que estoy observando para la reacción. Leptónico, similarmente, son unos lectones, en la masa no van a entrar mucho, yo me he dicho un protón y un neutrón, neutrones líriamente más cerrados, son más o menos dos mil veces la masa del electrón, de consecuencia, como masa en lo que pasa en el dominante bariónico. Otro importante de la carga es el número de estilos. Acá, un ejemplo para protones, neutrones, electrones, neutrino y antielectrones, positrones, los varios números como el bariónico. Además, la se tiene que ser algunos conceptos tipo la fracción de masa que nada más que la cantidad por la partícula I, elemento I, más que todo, la masa de aquel elemento dividido la masa total y dividiendo ambos por el volumen, se puede ver que la fracción de masa es también igual a la densidad del aquel elemento dividido la densidad del general de toda la masa, de todo el gas. Hasta esta definición sale que la somma de todas las fracciones de masa tiene que darme uno y el otro punto n minúsculo I que es la densidad numérica que se aumenta la cantidad de aquella particola para un caro de volumen la puedo definir como la densidad de masa de aquel elemento dividido la peso de cada particola en general el IMA es el casi porque el MA en realidad es una atomica y una media como mencionado es la un carbonio doce es exactamente pesa doce unitad atomica lo otro no porque la varia pero cambia poco porque por ejemplo la energía liberada para la formación de un núcleo de helio es alrededor de 26 del mega eléctron volt intanto más porque esta energía disponible hay 30 mega eléctron volt un protón tiene una masa de un giga eléctron volt de no es que hay un importante en el total es un canto bastante bien hecho otro como se había mencionado es que la y el peso atomico varía a seconda de liso de conseguenza tecnicamente esto y tiene que ser hecho por cada isotopo no tanto por cada elemento o mettere una i que es la media pesada para cada isotopo del elemento se questo si puede describir como el b es la damas que es más por la densidad igual para todos entonces la densidad numérica en la dada esto digamos que una densidad de partícula por un que fuera todo de masa hidrófilo de masa mh más por un factor de corrección de la de masa entonces que no es muy presente me lo reduce y otro es la masa que masa pesada que me está piccolo y me va reduciendo esto esto número todo el masa de h con lo que nos otra es ver entonces está la una reacción generalmente se puede simplificar teniendo dos partículas que reaccionan y dos partículas productos fácilmente esto es lo que pasa hay algunos casos que pueden ser más pero una reacción con más de dos productos es prácticamente imposible es que es muy difícil de hecho remover la fusión del helio que tiene que fusionar tres helios necesita que la explosión de manera rápida en sucesión porque tres núcleos de helio logran la probabilidad absurdamente chica y puede costar simplemente y no basta más de dos productos puede haber en algunos casos a veces la fusión hay uno pero hay liberación de energía de consecuencia hay el producto más un fotón de consecuencia hay siempre más por lo menos dos pero digamos simplificamos esa ayuda de la administración escrita mejor nos vamos a tener que abriamos la y Gracias. La partícula que reacciona en los dos productos. Cada una es caracterizada ahí, el peso atómico o su número de variones presentes. Y da su número de carga. La característica que tenemos a ver es que en cada lato la soma de I, la soma de Z, la soma de los números de variones con peso atómico, la soma de las cargas. La soma de los números electrónicos y el fin. Todo esto debe ser constante. Y esto pone una buena limitación. Dice que, por ejemplo, no puedo tener cualquier producto a otro lado. Y una cosa bastante importante es que, por ejemplo, la conservación del spin fue la base de la descubierta de neutrinos. Porque en el decaimiento del neutrón me salía un protón, un electrón y había un problema. Porque uno no se conservaba el número electrónico, porque de una parte no tenía, de otra parte tenía uno. Y también el spin, porque el neutrón tenía, por ejemplo, un medio, el otro tenía un medio y el otro más o menos un medio. Y de consecuencia tenía que ser o spin uno o spin cero, y no era posible. Puntando un antineutrino, toda esta parte se resolvía. Esta ya estaba, porque un barión en el otro, y la carga cero en una parte, y más y menos de la otra, entonces cero. Se conservaba. No se tiene que ser solo esto, además, lo veremos más después, lo consejo siempre de recordarse esta regla. La conservación es muy importante, también porque recordándose estas reglas, es mucho más sencillo recordarse la reacción nuclear. Porque te impone claramente una fuerte concepción. De hecho, como se veía, un neutrón que decae, un protón y un electrón, en el saldo también un neutrino. Un neutrino y un antineutrino, siendo que el número electrónico tiene que ser cero de ambos lados. Y tengo un electrón que tiene el número electrónico uno, la partícula tiene que ser menos uno, entonces tiene que ser un antipartícula. Y simplemente consideraciones, me recuerdo que tiene que ser un antineutrino. Otra manera para escribir esta reacción es una E esta, la partícula I más la J, que me da un K y una H, e inverso, porque generalmente hay temperatura de la reacción inversa, y de consecuencia yo puedo tener que estos artículos que reaccionan y que reaccionan y que reaccionan y que dan como producto I y que cortan. Otra manera para escribirlo es una notación que es bastante utilizada. Y esta, ok. Generalmente, en este caso, se evidenzan la partícula principale, la reacción principale, el producto principal, y entre parentesi, la primera es la otra partícula, y de consecuencia, apunto, y reacciona con J, produciendo K con H. Para la, eh, una reacción, generalmente, eh, quello que se, un término que se usa, eh, la, eh, en inglés, cross-section, la sección de cross-section, de cruce, de cruce, en español, sección eficaz. ¿Por qué? ¿Por qué, eh, cross-section? Esto porque se considera, precisamente, un caso clásico, donde cada partícula tiene una superficie proyectada, mi I, yo tomo la J, la considero que se van a colisionar, sobre la I, con la restante, y la, la probabilidad de que J golpee una I, es debida a cuánto es grande la partícula. Más es grande, más es grande la superficie proyectada, más es probable que yo lo logre golpear. Esto se podría ver en el caso clásico. En el caso de partículas, la partícula no tiene una superficie proyectada, no tiene, perdón, superficie, porque, eh, la, hablaremos más adelante, ma, en realidad, no es posible medir la dimensión de la interacción, de conseguencia, digamos, classicamente el crocksection es correcta, porque es una sección del crocksection, de lo que sea. De la % de la liquidez particularmente, la sección eficaz es un termino que explica mejor porque me dice que en la sección el área un momento eficaz para interactuar con la y no es exactamente un área real pero me dices que más la sección eficaz es grande más la pota tendrá facilidad a interactuar con la y podemos considerarlo como una área eficaz y de hecho la área total que y cubre va a ser el volumen por en el número de partículas por sigma que generalmente el clásico usado para evitar la sección eficaz entonces yo tengo el mismo número de partículas lo multiplicó por la sección eficaz que tengo la área total que puede ser golpeada el flujo de la jota no es nada más que en el jota en la velocidad ver en pues entonces me da exactamente un número de partículas horarias que es el flujo de partículas de la jota que llegan si yo voy quiero ver de consecuente cuánto hay y número de reacciones de la unidad de tiempo y por la unidad de volumen entonces en un específico de periodo de tiempo y una cierta al volumen del migas cuánto son estos debo multiplicar estos dos acá y cuánto en el área que puede ser golpeando con el flujo de obtengo saber esto me da maria esto me da un número de partículas por por área multiplicando tengo un número que es totalmente el número de reacciones pero dividido por esto obtengo que el número de reacciones durante el tiempo y el volumen no es nada más que el producto de las dos densidades numéricas por la sección eficaz pero la velocidad entre las dos partículas no me he dicho considero que y este aparado j de se mueve de función de entidad de heptas relativa entre los dos me pongo en práctica del sistema del barichentro de la línea y esto se pone también a despedir como n y en el mejor está por r y votan que es de la un número característico me dice el rey por la para la partícula en que se produce en la la reacción esto porque fácilmente sigma de no es posible calcularlo singularmente generalmente en su ser preconectado entonces se puede se usa resumir en esta manera este característico de cada reacción de este tipo cada dirección tiene su rey esta mente esta una persona me dice que una ida en la vuelta esa es por una ida entonces esta la vuelta sería cappa a c y tiene un otro esto me da un r y j esto es un r a c y otros índices de número me indican las partículas y en realidad se tiene hacer una conexión esto porque estamos considerando que y el cota es un partido diferente si las dos partículas son lo mismo obviamente no una partícula no puede interactuar con su mismo no puede tratar solo con lo demás y de consecuencia el correcto esto delta que es 1 se son iguales 0 se son diferentes esto porque en el caso que sean la misma partícula tengo dividido por dos en el cuadro medio que se piensan es la misma mente al número de en sí que se puede haber un grupo de interacciones cada partícula puede impactar con solo con la otra partícula y si sumo todas las posibles interacciones voy a ver que es más o menos proporcional al número de partículas al cuadrado dividido por dos en una reacción la variación de la de la distancia numérica o de los números porque bueno cuando el cambio del volumen la cantidad de un número de partícula me da nada mínimo porque esto la razón que hace me performan y el voto en casa y hace que no se cuenta el número de partícula pero mi reacción me da disminuyendo esto es el mismo factor como se puede ver se elimina esto porque cada reacción tiene un límite es una la de la delicia es uno lo mismo pero en contemporánea se y j son lo mismo no me saca una partícula cuando me saca dos de consecuencia esto tiene corrección y la de más tiene que ser simplemente y y y y y y está en la vuelta donde tenemos la reacción opuesta por su término en este caso hay esto puede un y esto porque en realidad una reacción no tiene siempre lo mismo puede tener canales diferente de consecuencia una reacción puede producirme la payache o producirme otro dos particulares diferente de consecuencia y de consenso en la inversa tiene que ser solo aquella que me va a producir la particolaridad no otras porque en la capa y h podrían reaccionar juntas y producir otras partículas y esto tipo de acción no me interesa interesa sólo que la que involucra la ley técnicamente se debería poner r todos los cuatro en el sentido que son elegida a esta reacción de ida y jota con gacha y gacha con y jota porque y de vuelta necesariamente es bastante uno solo de los productos porque no es que necesito un producto el otro es prácticamente obligado a hacer dependiendo de la conservación de este esto me da un número de reacciones y esto es un dato bastante fácil esto me da un número de reacciones por unidad de tiempo de volumen esto me dice cuántas las partículas perdidas número de reacciones esto es un número de partículas por unidad de tiempo y se ven con esto esto es un número de reacciones esto es un número de partículas tenemos ida y vuelta que lo que esto por una en particular para el cálculo exacto esto esto tiene que ser sumado sobre todas las reacciones con él yo tengo que ver todas las razones donde la partícula y está involucrada y y el hacerme un cálculo de este tipo entonces calcularme el rate de reacciones y el ponerlo calcularlo y ponerlo acá para que un cierto elemento una cierta cantidad de partícula varía por todas las reacciones que está involucrada obtenido todo esto habemos visto que la n y está conectada con estos la subvención del tiempo obviamente con la reacciones de densidad de marcha se todo bien de equilibrio la decida no se queda constante que me hace es una cosa ahí es constante porque en este caso entonces el lío no el 4 y del 23 que no sabe el cálculo por cada uno porque cada uno tiene reacciones diferentes y además de la característica que de consecuencia es al interior de un cierto isotopo de una cierta particola se queda siempre lo mismo que lo que cambia con el valor del tiempo que la interfazión de masa la consecuencia de toda esta zona bastante gruesa que lo que me voy a calcular y así que resumo en esta manera y la fiesta para cada reacción obtengo está tomando esto tengo que la tracción de masa de cada partícula me depende de una función general de la varias sabemos que depende generalmente de la densidad de la temperatura y del vector de la fracción de masa en el sentido que es la fracción de masa que para cada elemento de cada partícula presente en el gas y literalmente de cada vez que se tiene que considerar el electrón es lo barrio es otro de todo el elemento protones es un isótopo porque el núcleo de hidrógeno neutrones será también aunque digamos tiene una vida bastante chica pero va a ser importante por cierto tipo de lección de consecuencia y esta es la última lección, la única, la última equación que vamos a necesitar ahora entonces un poco para resumir habremos partida del clima meccanico classico la somma de la forza aplicada tenete 7 0 y la única falta que hemos visto que tiene un sentido oxidar la gravedad de la expresión y nos da la ecuación del movimiento y después de observando que se ponemos punto que sea el meccanico nos da el líquido hidrostático hidrostático porque es en el sentido azul gráfico con las dos formas la forma eureliana y la granquiana y y como vean entonces nos dice que saliendo hacia afuera la presión tiene un gradiente negativo al aumentar del radio de la masa que son diferencias con radio y masa que son 1,2 la variada independiente Haciendo la integral de esto obtengo el teorema del virial donde me caracteriza que la energía potencial es igual a menos 3 veces la integral de la presión contra la densidad que trata de toda la masa que es menor de cero fácilmente se puede ver que la presión de la densidad no son positivas entonces para terminar me da que la energía potencial es siempre negativa porque eso es una sesión con la característica de esta ecuación de estado cuando pisoro tiene una relación con la energía interna de consecuencia al termo de virial obtengo una relación entre la energía potencial y la energía interna es un diseño opuesto esa negativa la energía interna tiene que ser positiva vamos a tener dos caracterizaciones para gas ideal no relativista no relativista donde la energía interna es igual a menos 1,5 de la energía potencial energía total es igual a 1,5 de la energía potencial que es negativa entonces me dice que un gas ideal no relativista con el teorema del virial entonces el primer medio estático en un estado atado estábile no se disperde entonces vamos a ver en vez el gas ideal relativista y entonces en el no relativista la energía genética de una partícula se puede escribir como un medio p para la velocidad en el caso relativista lo que me cambia es que la energía genética de cada partícula es como p por c en el caso no relativista tenemos que el coeficiente de la velocidad es 5 tercios en el otro es 4 tercios vamos a ver lo que tengo que en este caso entonces la energía interna es igual a menos como esta de la energía potencial eso me causa que un gas ideal relativista en el equilibrio hidrostático en el primer vial tengo la energía totale es 0 entonces no es exactamente en equilibrio no no está esplodiendo esto no porque es una energía positiva pero es una situación bien instable basta darle un poco de energía que se va a después de la vida lo que es esencial lo que nosotros consideramos es que vamos a tener un equilibrio interunción lo que quiere decir el equilibrio tecnico mecanico en el camino libre medio es bastante más difícil y en el tiempo libre medio es el tiempo más chico del tiempo para la variación de las imatroscopias que ambas esto va bien la variación de la cierta propiedad es dividida en este caso la variación de la propiedad es dividida la la el gradiente y entonces dice cuál es el factor de escala donde la propiedad se reduce sensibilmente desde el equilibrio tecnico obtengo la variación entre la luminosidad de una cierta posición en radio o masa con el radio que hay y el flujo de energía por unidad de área a una cierta posición con el resultado de tener exactamente que el gradiente de la velocidad de la energía por unidad de tiempo es equivalente a esta generación con epsilon que la energía producida por unidad de masa por unidad de t de consecuencia multiplicando por esto me da lo que hay pero me da por unidad de volumen el flujo de energía producida tiene que ser igual al flujo de energía emitida la l pues siendo que divida por el radio el gradiente del gradiente del suma variada con la integración del principio de energía el principio de dinámica hemos tenido una relación entre la presión temporal de la energía interna y de la densidad con con el red de energía y la densidad en este caso con una formulación la agroesiana aplicando integral simplemente con el teorema del virial vamos a obtener una relación entre varia y entonces tanto varia la energía total de equilibrio no hay varia son nulas de consecuencia que la energía emitida es total el flujo de energía emitida tiene que ser igual al el par ser igual a la energía producida interna y tiene sentido porque se se no son iguales quiere decir que una de las tres energías tiene que aumentar o disminuir después tenemos varias consideraciones esto es un punto interesante porque era si la energía total disminuye en el tiempo lo que yo tengo es que la energía interna tiene que aumentar y la energía gravitacional diventa más negativa si la elevada temporal total es positiva está creciendo lo tengo lo opuesto eso es condición de equilibrio entonces la energía se baja lo que yo tengo que la temperatura crece y la disminuye y rediminuye y eso puede ser una energía baja más negativa por ejemplo el hecho de una estela que se contrae y lo he visto metad de la energía obtenida perdida por la gravedad por la inflación va a aumentar la energía interna y la cantidad de luminosidad de de si la energía aumenta quiere decir que se está expandiendo y eso me causa que la energía interna es aumenta y sabemos que eso es una característica diferente que un objeto pueda si hay una variación de algo tipo esto no es mantenido y se calienta y de consecuencia en la presión mayor causando una expansión la tendencia disminuye y la persona va cayendo y de consecuencia prevesa el equilibrio o no 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 esto ah ok de consecuencia vamos a tener las tres ecuaciones que nos permite describir la estrella que son que son del movimiento la ecuación pese es un igual más a veces antes para recordarse una presión es igual de una fuerza superficie se multiplicó ambos por un largo lo que tengo arriba es fuerza pero un largo es un trabajo una energía y abajo es un volumen una persona tiene una una medida una dimensión física una densidad de energía de consecuencia dividiendo esta es una energía para mitad de tiempo pregunta de masa aquí es la chica entonces esta es una energía por volumen la energía por mitad de masa es pregunta de tiempo mejor recordarse la fórmula cuidándote este tipo de cosas tengo esta y después vamos a tener la última cuestión que no es así bien clara que esta más con la famosa relación de continuidad en este caso con la relación que conecta la masa con el radio estas son llamó las personas básicas que me permiten de comprender cómo funciona nuestra identidad no hay todo que nos permite de poderla no es que ahora podemos modelar una estrella porque nos faltan varias cosas tipo la presión la energía interna la luminosidad del interior y la producción de la energía y las relaciones de esta energía nuclear y las relaciones entre las varias partículas por relación nuclear y acá se nota exactamente cuánto es multidisciplinaria la astrofísica cuánto no es tan sencillo porque tenemos que ir por varias partes porque la presión y la energía interna puntal de masa la energía interna tendría a ir para la termodinámica y la mecánica estadística después tendremos que para comprender la como daría ver de física tónica y y sería del transporte de energía y para la la y y como varían las varias partículas tenemos que ver de física nuclear y de partículas más cuántica la cuántica domina bastante toda la vida de una estrella lo tenemos varias reacciones entre las nucleares y para a veces todo el estado de la materia para la materia de que la cuántica va a entrar pesantemente como me decía ahorita al comienzo va a ser bastante está bastante claro hasta ahora porque ahora esta era la preparación nada más obtener esta y explicar porque esto vamos en parte de verdad como dicen yendo en la tana del coneto en el rabbit hole porque va comienzamos a ver un poco de meccanica estadística se la verán mejor al próximo año me parece el próximo semestre pero pero el la es necesario hacer algunas cosas y aprovechamos para haber necesitar de tres principales distribuciones de la estadística de Max el bozman per un dirá que bos einstein porque todas tres entran y empezamos a creer donde diega podemos comenzar un po abbiamo visto adesso quello che nos falta e e poter comprender esta variabile come varian obtener de la ecuación del más para insertarla y poder evaluar también porque acá tenemos tres ecuaciones bastante variabili de conseguenza claramente no es suficiente esto porque radio más que tenemos una relación acá entonces no se hace solo raro pero vamos acá tenemos que la presión de alguna parte que entra tres más con la densidad y acá hay otras con una educación que pero me entra con su variable de conseguenza claramente no es suficiente para poder resolver unir presión energía interna son conectadas con la ecuación de estado y con la mecánica estatística de la dinámica del caso vamos a proceder esta parte y un factor es un equilibrio termo dinámico no es que sea pero entiendo localmente en cada pequeña parte se puede observar que si había localmente equilibrio dinámico entonces yo tomo una parte el objeto físico y la puedo observar que ya valga las varias leyes para el equilibrio termo dinámico de conseguencia hay un equilibrio dinámico de conseguencia tenemos una cavidad adiabatica adiabatica que pierde calor cambia calor con la parte esterna en masa aislada matica telada mecanicamente termicamente con equilibrio mecánico térmico y químico tenemos esta parte del material entonces que no intercambia calor con el externo no pierde adquiere masa y no se está expandiendo se está contra su temperatura se queda constante y también su composición se mantiene constante la composición de este tipo de cosa porque una reacción química me hay una absorción o emisión de energía y esto me entonces me puede cambiar cualquier tipo la borsa scherzuda para inventarse la mano se indusse una reacción chimica o fisica masa la chimica en que para tener el café calido que se compra se rompe abajo la se caliente lo termina una reacción fisica ma se en este tipo de reacción invece va a no star más de el termino vamos a vario tempo d'equilibrio meccanico generalmente è bastante macico tempo d'equilibrio chimico e macico d'equilibrio termico di una estrella la gradiente de la temperatura è más o menos 10 a la meno 2 kelvin por metro e il libro camino medio de los cotones è alrededor del 10 a la meno 2 metros di conseguenza puoi vedere che per esempio per fotones la temperatura rimane constanta per 10 a meno 4 kelvin tranquillamente estamos en situazioni de plasma en questo caso la lambda de di è más o meno 10 a 11 metro e un radio atomico radio de b radio de di es caratteristico per un plasma para situazione che è más grande di esta la particola è más non tanto non interactua tanto lo demás come un conjunto non tanto come la singola partita di 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 plasma e todo bien di conseguenza potremmo abbiamo visto che lo podemos usare bastante semplicemente che che in equilibrio termodinamico ora vamos a ver detalle vamos a ver nuestro modelo físico di un gas di particola non interactuante antes o quiero decir che che non hai che che non hai colisiones però vamos a tener n partículas non gas e la energia total non equilibrio dinamico è una cavità che non intercambia né massa né energia di conseguenza è una característica della estrutura la energia è repartida in vari nivelli cada uno con energia e l'esimo tiene l'energia e cada nivel energetico tiene un energético tiene una una cantidad de partículas e se io divido n i per numero total de partículas quello che ho tengo è la mi funcione de particione che che il me da el número de partículas en cada nivel. Cada repartición, porque yo puedo repartir la energía en varias maneras, en todos los niveles, entonces yo tengo varias particiones, cada partición tiene una cierta probabilidad conectada a la partición utilizada. Esto FK no es tanto del nivel K, pero yo tengo varias maneras de reparticionar que a cada nivel energético me dices cuántos son, y puedo tener un F0 que me dices me da unas caracterizaciones, una otra repartición que me da otra repartición, y hacia adelante. Cada de esas particiones tiene una probabilidad diferente. Obviamente, por ejemplo, poner una partícula por cada nivel, entiendo todos los niveles, también energía muy alta, podría ser fácilmente que sea poco probable, o poner toda la energía más alta. Casi todos los niveles, más bajo, vacío, todas las particiones son los niveles más altos posibles, y esto, digamos, puede tener poco probable. De consecuencia, esta probabilidad es exactamente conectada a la manera de distribuir las varias particolas, porque si, en su manera, como se decía, yo toda la partícula en el mismo nivel, es muy alta. Y esto es una única manera de ponerla. Si yo, en vez, varío, obtengo mi partición, tiene más manera de redistribuir la partícula de varios niveles. De consecuencia, lo que tengo es que la probabilidad debe ser más alta, cuanto más son los casos disponibles para seguir a la repartición. Si uno me dice que tengo solo 10, todo en una, o un otro me dice 5 y 5, la segunda, la segunda, cuando recibir de manera diferente la partícula de consecuencia, es más probable encontrarla que la otra, porque es la escuela que son todo en una, o un, solo un caso de todo lo posible, de toda la posibilidad de particiones. La segunda tiene mucho más casos, según la partícula sea distribuida, indistinguible, y de consecuencia, tiene que contar mayor. Quello que nosotros, en la mecánica estatística, es ver cuál es la distribución, la función de la partición, esa distribución, con la probabilidad mayor. Quella la probabilidad mayor será quella que probablemente me describe el gas, como es reparticionado en varios niveles en mi gas. Puede ser que no sea perfecto, probablemente que estará en alguna computación en el tiempo, pero en media puedo considerar que si me desvía, probablemente regresa, porque esta repartición es quella que es más probable, es más probable, de consecuencia, midiendo la, es muy probable que mi partícula tenga una partición que sea muy similar, exactamente esta, o muy similar a esta que me da al máximo de probabilidad. esto porque por ejemplo un interactuante no quiere decir que no colisionan que puede haber colisiones yo tengo dos partículas clásicas con iguales que colisionan y después lo que hacen es simplemente cambiarse los valores clásicos se ve en física en práctica puedo simplemente decir que esta partícula se pasó sin interactuar en la otra porque antes tenía una partícula que iba en esta dirección y ahora tengo un espacio que va en esta dirección o en la otra entonces puede haber intercambio de energía pero no hay mucho porque si yo tengo una partícula en un nivel en el otro y simplemente se intercambio en un nivel la partición no está cambiando de consecuencia lo que más me interesa no es que no tengan colisiones mas cuanto estas interacciones no me cambien la situación la situación ok maxelman hipótesis hipótesis tenemos partículas idénticas hipótesis y distingueras y distingueras quiere decir que la si yo distribuyo a b c o distribuyo c a b puedo distinguir entonces una distribución y la otra son dos diferentes puedo lograr eh 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 bueno diciamos lo que es la la suposición más básica es que prácticamente el gas ideal partículas idénticas son todos iguales y distinguibles al comienzo vamos a distinguir esto dato el livello más bajo tenemos n 1 partículas y la probabilidad de haber en esto es dada n para el menos 1 un poco de combinatoria esto no es nada más que n fattorial dividido n 1 fattorial n n n n 1 fattorial dato el n n 2 la probabilidad conectada a la distribución de esto es similmente solo que eh abbiamo redistribuito esta n 1 partículas ahora vamos a se parte con n menos 1 porque no tenemos más la n 1 partícula porque ya posemos más bajo 1 n os fattoriale n menos n 1 menos n 2 fattoriale esto se conoce también como binomial n n 1 n 1 sobre n rosa ok vamos 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 a escribir la voluntad de esta distribución es proporcional parte costante algo así a el producto de todo la varia la probabilidad de lo vario de si posiciono de niveles como no se wins a No, no. Oh. Ah, que me ha pasado. ¿Por qué se ha... Ah, porque realmente... Todo lo demás es lo que tengo. Y si vamos a ver. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Volteando esto por esto. Esto se elimina con esto. Y así, a seguida, cala el denominatorio superiore. El denominatorio acá se elimina con lo siguiente. De consecuencia, tenemos solo el primero. L'ultimo es un 1 fatorial. De consecuencia, el 1. Nada. Y tenemos el 1 fatorial. El 2 fatorial. Y así, de un 1 de la. El... El... Va bé. E intanto terminamos acá. El otro punto será que el... Tenemos... Quello que se llama el fator de generación, que le da una probabilidad intrínseca de cada nivel. En el 1. Va. En tanto paramos porque vamos a hacer unos pancólogos. Ahora, entonces, andemos... Cerrando bastante veloz. Hemos visto las varias ecuaciones. De las tres de base, desde la física... Un poco más basilares. Que uno gobierna las nuestras estrellas. Y hemos visto que necesitamos de conocer unas varias... Variables en más. Tipo presión. Energía interna. Y reírse de... Produción de energía. Y las fertilizaciones de las... Relación nucleares. Y como la radiación, la energía, fluye desde el interno hacia el externo. Por eso necesitaremos ver los varios puntos. Y uno de los primeros es ver el punto de mecánica y estatística. La caracterización de la termodinámica. Para calcularnos la presión de todos. Tenemos... Podemos ir directamente, simplemente, a... Dio que el gas no es ideal. Porque no vamos a tener solo gas ideal. Vamos a tener varios tipos de gases. De consecuencia, es necesario ver toda la distribución de estatística. Para... De consecuencia, ver que una partida de la termodinámica va a ser muy importante. Porque tiene estatística muy esencial. Bueno... Y con esto... Volvemos a mañana. Y nos vemos mañana a las dos y media. Por horario normal. Dos... Catorce y treinta. No... Vayan a conectarse a las once cuarenta también. Porque... Hay... Y ya de par de... Entonces... No hay posibilidad de tener las clases. Nos vemos. Un momento aquí más. O no. Hay alguna otraР subconscious.